Ya está, va para acá, mira como que chulo me da viejo Vamos pues, ahora que se traiga la gente de Copa Characan Ya están listos, seguimos avanzando, seguimos grabando Para la fiesta de las cámaras Copa Junior, Javier C. Marciso Ya está, ¡hámonos presión! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!